Todo comenzó cuando la cruzada artística de la Asociación Hermano Saiz la descubrió entre los bosques que guarda su papá en las montañas del Guamuaya Cienfueguero. Yo soy de Mayarí, un poco más para abajo de aquí de Cuatro Vientos. Y nada, yo siempre estaba en la escuela pintando y siempre había formado un poco parte de mí, pues siempre me encantaba pintar. Mis padres me quisieron asesorar y guiarme en esto. Me dijeron, bueno, si a ella le gusta, que lo haga. Y empezamos a hacer las pruebas en la academia. ¿Habías soñado con la academia algún día? Bueno, sí, bastantes veces, pero... Y bueno, pensé que no estaría, pero bueno, intentándolo, nada se pierde. Hasta que ya me dijeron que había entrado y yo con una felicidad que... Los profes nos ayudaron mucho a perfeccionar el dibujo. Nos enseñaron a dibujar con lápices graduados. Tampoco no tenía idea, tampoco de eso. En la pintura nos enseñaron muchas cosas. A la ubicación en el formato. Esto de figura fondo también. A medir la profesional. Escultura con barro, con el papel maché también. Fue mi primera vez trabajando. Que me gusta mucho esa técnica, por cierto. Me gusta mucho el grabado. La primera vez que ella y yo, bueno, ¿qué es esto? Tinta, que es lo que se hace aquí, ¿ves? Hasta que la profes nos explicó lo que era el grabado, ¿ves? Y las diferentes técnicas que tiene. ¿Ves? La guatinta y esas cosas. El calado, que es muy trabajoso, pero queda súper espectacular la terminación. Yo pintaba mucho cosas sencillas. Que ahora digo, mira lo que yo pintaba y lo que puedo hacer ahora, ¿ves? Tras varios meses en la Escuela de Arte Beni Moré, donde se prepara como instructora de plástica, regresa al Lomerío durante la semana que la academia dedica a la pintura de paisajes en la montaña. Eso de levantarse y oír el sonido de los pájaros así y el olor a café. ¡Ay, qué rico! No, de verdad que sí. Yo vine aquí y no veo la naturaleza de la misma forma que la veía antes. O que antes decía, ah, carmelita, verde y ya. Pero ahora me fijo y veo muchos más tonos. Uno antes veía como una cosa así normal y ahora uno se fija bien y ve inmensidades de tonos, de colores. Y bueno, nunca pensé entrar a esa escuela, pero hay veces que los sueños se nos cumplen. En esos sueños, ¿dónde queda la montaña? Bueno, también quisiera venir aquí, pero me gustaría hacer actividades con niños. Como ve, venir aquí y en el mismo barrio hacer como tipo talleres. O sea, que volverías a Mayarí a pintar. ¡Claro! Y verías a Mayarí con otros ojos. Por supuesto. Ismari Barcia, Notisur.